Bueno, ya concluimos exitosamente nuestro tercer Congreso Nacional Ordinario. El último que se hizo fue en 2015 para preparar a nuestro partido para las elecciones del 2018. Y ahora este nuevo Congreso nos prepara hacia el futuro para asegurar que en el 2024 siga adelante la Cuarta Transformación. Nos cambió mucho la realidad para bien y tenemos ya documentos básicos, un programa de lucha y declaración de principios que son acordes a la nueva realidad, a lo que estamos viviendo actualmente, el proceso de transformación nacional. ¿Cuál es nuestra misión? Que ese proceso se convierta en un legado histórico. Y el estatuto cambió para poder organizarnos en lo que somos ahora, un partido de millones de mexicanos y que van a seguir viniendo más. Pero el crecimiento del partido no puede poner en riesgo su esencia, sus principios, sus valores y el proyecto de la Cuarta Transformación. Por eso, de aquí en adelante, quien quiera afiliarse a Morena o quien quiera ser candidato o candidata a Morena, tendrá que pasar por un proceso de formación política, porque nuestro objetivo no nada más es electoral. El objetivo máximo de nuestro movimiento es la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad. Y eso lo vamos a lograr, vamos a lograr la transformación de la vida pública, cuando todos, desde los militantes hasta cualquiera que tenga un encargo en el movimiento, actúe conforme a los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y que, como lo hace nuestro presidente, haga de la política un imperativo ético. Renovamos también las 32 dirigencias locales, los 32 consejos. Renovamos el Consejo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional. Ahora el Consejo tiene la representación de las nuevas fuerzas vivas, reales, que tenemos en el partido, que son las gobernaturas que hemos ganado de manera legítima y de manera democrática. Son referentes importantes en los estados que ya están integrados al Consejo Nacional. Lo mismo que el reconocimiento de aquellos militantes que ayudaron de manera definitiva a la formación de este movimiento. Digamos, como consejeros eméritos que todos reconocemos y queremos mucho, como Armando Barta, como Héctor Vasconcelos, como el maestro Batis, como Paco Ignacio Taibo, que estén ahí presentes en el Consejo Nacional. Fue electo Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, como presidente del Consejo, lo cual es una muy buena noticia para nuestro movimiento, porque de cara a la definición del 2024, tener una figura tan sólida como Alfonso Durazo nos va a ayudar a que todo se conduzca de manera ordenada y salgamos unidos y fortalecidos en esa decisión tan importante. Y en el Comité Ejecutivo, se redujo el Comité Ejecutivo de 21 carteras a 12, lo cual ahora sí nos convierte en un Comité Ejecutivo, pero también con la flexibilidad de poder atender algunas tareas específicas con la creación de comisiones. Por ejemplo, la comisión que se va a encargar de elaborar el proyecto 2024-2030 para que lo firmen todos aquellos que quieran participar en la encuesta, porque primero es el proyecto y luego la persona. Hay cambios importantes también, por ejemplo, que el 50% de las candidaturas que era para externo se reduzca al 40%. Hay que darles más oportunidades a las y los militantes. También tendremos una nueva forma de organizarnos a nivel municipal para que tengamos asambleas en todos los municipios, pero eso no implique la creación de estructura, que ahora uno nos meta en conflictos internos o disputas estériles que no nos van a servir. Creo que después del Congreso, nuestro partido queda más unido, queda más fortalecido y listo para cumplir su misión histórica en el 2024. Que la obra de Andrés Manuel López Obrador nos dure muchos años. Y pues ya pudimos darle la vuelta a todas las dificultades internas que enfrentamos después del 2018 y ya tenemos una perspectiva clara hacia adelante.